La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Anilu Ingram-Ballines, presentó un exhorto al Congreso local a fin de que la iniciativa de reforma constitucional con la que se busca abrir camino a aspirantes borenistas a la gubernatura y que hasta hoy están impedidos, sea dictaminada en contra. El exhorto fue presentado junto con sus compañeros diputados federales veracruzanos. Subrayan que el sesgo político en esta iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución local es evidente y deja en manifiesto el poco interés de algunos legisladores locales de Morena, que lo único que los mueve es cómo beneficiar a personas específicas por su partido político en su búsqueda por la gubernatura del estado de Veracruz. Tenemos que intervenir en caso de que sea aprobada esta iniciativa, pone en riesgo el desarrollo de la democracia en nuestro país y solamente beneficia a ciertos personajes al interior de Morena que han manifestado querer gobernar Veracruz. Hoy la importancia y las acciones deben de estar volcadas al COVID-19 y los efectos dramáticos que está dejando en Veracruz. ¡Gracias!